El tiempo no le alcanza para retomar su carrera universitaria. Matrículese hoy en uno de los programas de maestría en línea que ofrece Herbert Fletcher University. Alcance sus metas académicas desde la comodidad de su hogar, lo que le permite tener más tiempo disponible para disfrutar de las actividades que realmente le apasionan. Permítanos abrirle las puertas al éxito. Para más información visita nuestra web www.hfuniversity.org o escríbanos a info.hfuniversity.org o contáctanos por WhatsApp al 305-721-3732. Recuerda, tu visión, nuestra meta.